Reconocer que el niño es un evento recurrente, no es un fenómeno. No hay una periodicidad exacta, pero hay una cierta periodicidad que hace que estos eventos vengan con mayor o menor intensidad y que produzcan enormes daños. Estos daños cuando se producen, como fueron los daños del año 1983 y 1997-98, a mi juicio le costó el gobierno al presidente de la UNO. Yo tuve la fortuna o mi fortuna de estar presente en el evento del niño del año 1983. La mayoría de ustedes eran jóvenes o no habían nacido. Cuando esto se presentó, la Marina tuvo que recurrir a uno de los buques de desembarco que teníamos en el arte Paita, para llevar maquinaria pesada, porque todos los puentes, desde Piura hasta las fronteras con Tumbo, estaban rotos. No había una forma de ir por tierra. Se rompió toda la red vial del norte del Perú, ya sea en los puentes o en las avenidas, en las quebradas secas, que todas se llenaron de agua. Yo viví esa etapa. El buque que mandó la Marina para traer los... llevar víveres, calaminas, ayuda a la población de Tumbes, paró en Caleta Cruz con tan mala suerte que se puso sobre el casco de una bolichera hundida hacía mucho tiempo. Y eso ocasionó que las máquinas de los grupos electrógenos, la sala de grupos electrógenos, tuvieron un forado. Y estos buques entran con un ancla, la tiran en la popa, van y una vez que recargan, se jalan de esa ancla para lo cual necesitan tener electricidad. Y la electricidad se cortó y el buque colapsó y se fue a la playa. No sé si ustedes han visto alguna vez un buque de desembarco. Son buques muy altos, panzones, de fondo plano. Si ustedes, desgraciadamente no localicé las fotografías que tengo sobre esto, algunas nada más, pero el buque estuvo totalmente varado en la playa y las olas, si me conocen Caleta Cruz, que es una bahía como el Cantolao, pobrecinta y tranquila, las olas pasaban sobre la cubierta del buque. Era impresionante cómo lo fue empujando el mar hacia dentro. Yo les voy a explicar por qué se produce, que es uno de los efectos del vino.